Busca del mediodía. Los temas de TAPA son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Bueno, Pablo está con la escuela, estamos hablando con Alejandra Guardia. Ale también ha sido parte de la radio, así que hablamos de los equipos, de los años. ¿Vos, Ale, en el 2002 más o menos? ¿Estuviste un tiempito? Por ahí, sí. Yo no recuerdo bien si 2001 o 2002, pero estuvimos compartiendo un verano. Hicimos un verano con Alfredo. Justamente 2001 o 2002. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien, bien. Trabajando mucho, contenta. Bueno, es importante estar contento trabajando mucho, trabajando mucho con alegría, está bueno. Y sí, está bueno porque eso hace que también uno cargue con energías para lo que va a ser un año, con muchas novedades, con muchas cosas que implica tener los sentidos bien puestos, pero además esto de no bajar los brazos, de enfrentar todas las situaciones que se den, justamente con alegría, con optimismo, para que salga lo mejor, de lo mejor en la medida que se pueda. Ale, ¿y cuál es la foto de hoy? ¿Qué es lo que podemos ver hoy? Digo la foto porque no se puede hablar de una película, sino de la foto de todos los días. Sí, sí. Bueno, nosotros ahora durante el mes de febrero, luego de lo que fue un mes de enero muy lindo, porque la verdad tuvimos actividades de verano ATR con chicos en las sedes de manera presencial, respetando obviamente los protocolos de cuidado, de prevención, para que las actividades justamente se desarrollen en un entorno de resguardo para todos, para los chicos y para los docentes. Y luego de este mes de enero muy satisfactorio, donde realmente tuvimos, además de lo que son las buenas palabras y los buenos reconocimientos de quienes participaron de estas actividades y de sus familias, también nos visitó la directora de Inspección General, Gabriela Tolosa, uno de los días de la última semana de enero, y se fue sumamente encantada con Navarro, con las actividades que se estaban desarrollando, con los docentes, con los chicos. Sobre todo porque Navarro tiene una particularidad muy linda y que hay una familiaridad, hay una cuestión de confianza que se genera que no en todos lados se logra. Entonces, realmente una actividad que también nos permitió empezar a prepararnos y a ver cómo podía ser la presencialidad en cada una de las escuelas. ¿Sabés qué me da la sensación escuchándote? No tengo la impresión de estar frente a alguien que va a iniciar las clases, sino alguien que viene ya con un proceso y que va avanzando, ¿no? La actitud, el discurso, lo que escucho, lo que veo, lo que percibo, es eso. Y es la realidad, Alfredo. ¿Vos te acordás que el año pasado estuvimos charlando incluso de lo que eran las actividades socioeducativas que iniciábamos en el mes de noviembre? Eso también nos llevó a empezar a preparar las escuelas, empezar a preparar a los docentes y a las familias también en esto que iba a ser progresivo. En el mes de diciembre tuvimos actos de colación de grados en todas las escuelas, salvo alguna excepción que por una cuestión de fuerza mayor, no porque no se quisiera, pero se llevaron a cabo de manera presencial, emotivas, muy lindas, donde prácticamente estuvieron casi todos presentes. Quizás no era el acto de colación de grados que todos soñaban, porque teníamos que mantener las distancias, teníamos que respetar el uso del barbijo, poquitas personas, un máximo de 100 personas por acto, y en algunas instituciones donde sabemos que los cursos eran numerosos y hubieran querido participar muchos familiares, solamente podían acompañar los dos. Así que bueno, también el agradecimiento a cada una de las personas que formaron parte de esto, sea familia o personal docente de las escuelas, porque respetaron muchísimo el protocolo y generó esto la confianza de poder hacerlo, a pesar de estas cuestiones que quizás son un poco más frías, en cierto punto, esto de no poder saludarnos, de no poder abrazarnos. Bueno, pero pudimos estar presentes, pudimos vernos, reencontrarnos personalmente, y eso fue muy bueno. Y fue una buena manera de terminar el año, claro. Sí. Y también, vuelvo a decir, es una manera de ir preparándonos para la presencialidad de este año. Ahora, en el mes de febrero, ya las escuelas están preparándose en cuanto a la limpieza, la desinfección, los equipos de conducción están evaluando en qué condiciones están las escuelas. Ya lo hicieron el año pasado, pero ahora están haciendo la puesta a punto, digamos, de las necesidades urgentes que tenga cada institución en cuanto a alguna reparación que haya que hacer, o en cuanto a la parte sanitaria, ya sean en los baños, o lo que tenga que ver con los tanques de agua, es decir, todo para que lo que justamente el plan jurisdiccional para un regreso seguro a clases presenciales, que lo tenemos ya desde el mes de octubre del año pasado, a nivel provincia, todo lo que nos está indicando ahí ese plan jurisdiccional, lo cumplamos. O sea, de que cada institución está en condiciones para poder hacer la actividad presencial. Y ahora el 17 de febrero ya empezamos con la primera etapa presencial en Navarro. Esta primera etapa presencial, con alumnos y docentes en las escuelas, está destinada a aquellos alumnos que el año pasado tuvieron una bajita participación, ya sea por cuestiones personales, familiares, tecnológicas, bueno, son diversas las cuestiones que llevaron a que no estén tan conectados con la escuela en la continuidad pedagógica, por lo tanto, a partir del 17 comienzan actividades presenciales en las escuelas con estos poquitos alumnos que están necesitando que sus docentes les ayuden, les expliquen y volvamos a retomar esas actividades del año pasado para que cuando inicie el ciclo lectivo en marzo estén con una puesta a punto, digamos, en cuanto a los contenidos prioritarios y que no haya tanto desfasaje entre un grupo y otro. Serían los que más necesidad tienen de revincularse con la escuela. Exactamente, exactamente. Por eso esta primera etapa empieza el 17 de febrero con los chicos que necesitan revincularse porque el año pasado fue algo que se vio interrumpido. Esto que se llama intensificación en la enseñanza se va a llevar a cabo desde el 17 de febrero hasta el 31 de marzo. Por lo tanto, va a haber un periodo donde van a continuar en esa intensificación pero ya va a haber iniciado el ciclo lectivo el 1 de marzo en el caso de primaria y el 8 de marzo en el caso de secundaria. Primaria y secundaria, alguien nos dijo hace unos días que no inicial. Por el momento, por el momento no tenemos un protocolo específico para inicial. La dirección de inicial lo está elaborando, estimamos que ya está por comunicarlo. Al igual que la modalidad especial, va a haber presencialidad pero tiene que venir una, digamos, una normativa específica porque sabemos que tanto en el nivel inicial como la modalidad especial hay una cuestión muy particular de ambos que es el contacto con los chicos, chiquitos. La vinculación desde las cercanías, de la caricia. Exacto, exacto. El cuerpo a cuerpo, digamos. Así que, bueno, estas cuestiones ya nos van a llegar como para que todos trabajemos de manera segura y tranquila y las familias también sepan exactamente cómo es que se va a trabajar con ellos. Ale, ¿nivel terciario? Bueno, nivel terciario también vamos a tener cada... A ver, yo lo que por ahí quisiera que quede claro también es que cada institución va a trabajar de una manera particular, digamos. No es que vamos a generalizar. Se tienen que dar las condiciones tanto de edificios como de docentes porque también habla el plan jurisdiccional del caso de docentes que tengan que trasladarse desde otro distrito hasta Navarro. Entonces, cada institución evalúa su propuesta. Perdón, perdón que te interrumpe. Se me aparece una imagen que es. Baja una normativa que serían los protocolos para que desde arriba hacia abajo digan esto está bien para iniciar las actividades. A partir de ahí, cada institución deberá tomar la responsabilidad de tomar las determinaciones que correspondan para actualizar, para que a partir de ese protocolo pueda ayornar a su propia realidad. Y además luego cada padre decidirá cuál es la decisión que toma con sus hijos. ¿Es un poco así el esquema? El esquema es un poco lo que estás diciendo, Alfredo. Es decir, hay una normativa que es la que nos ampara y nos indica el modo de trabajo. Luego cada institución ve, primero y principal cada distrito, ve su realidad. Y también no nos olvidemos que sigue siendo salud quien nos marca el ritmo aquí, porque si tenemos un momento epidemiológicamente complejo, obviamente que puede llegar a generar algunas situaciones donde se tenga que frenar un poco la presencialidad y luego continuar. Pero no va a ser como fue hasta el año pasado el distrito completo que se frene o que continúe, sino que puede llegar a ser por barrios, puede llegar a ser una escuela, es todo más individualizado. Por dar un ejemplo, podemos llegar a tener en Navarro algunas escuelas que por la cantidad de matrícula, por las condiciones del edificio, todo el año puede estar trabajando de manera presencial sin ningún problema. Pero puede haber otras donde tenga una matrícula muy numerosa, donde el edificio por ahí sea, digamos, en sus condiciones edilicias un poco chico para esa matrícula. Si tenemos un curso de 30 alumnos y el aula no nos da la superficie para todos esos 30 alumnos, entonces seguramente va a haber que hacer subgrupos, quizás el nivel de probabilidad de contagios en esa institución con tanta matrícula sea mayor, digamos, como para que se presenten, ¿verdad?, algunos alumnos docentes o familiares que tengan que estar aislados y esto genere que durante un tiempo ese curso no vaya a la escuela o esa escuela se cierre durante un tiempo hasta que se pueda desinfectar todo el edificio, etc. Bueno, por eso digo, es muy, muy individualidad, individual y muy particular cada situación. ¿Y qué responsabilidad para la autoridad, en este caso para vos, no? Bueno, igualmente lo bueno de todo esto es que en ningún caso estamos solos, siempre estamos conformando equipos, por eso lo que hablábamos hoy cuando recién me conecté, que es muy lindo esto de formar equipos y no estar en la soledad de la decisión que a veces podemos llegar hasta equivocarnos porque no tenemos con quién discutir. Claro, porque nuestro mundo se achica, no teniendo equipo el mundo se achica, o la contraria, con un equipo la cabeza se abre y el mundo se amplía, la visión del mundo se amplía. Entonces, a nivel distrito tenemos las reuniones de OEGD que son unidades de gestión territorial de educación donde participan los inspectores, consejo escolar, secretaría de asuntos docentes, los gremios, la dirección de cultura y educación, dirección de salud y cualquier otra, la municipalidad, y cualquier otra persona que tenga necesidad esta mesa de consultar, es decir, algún referente que necesitemos que participe. En esas reuniones de OEGD, en las reuniones que tenemos con los inspectores también, se van analizando, se van evaluando cada una de estas situaciones y entre todos se va aprobando. El año pasado también se conformó un comité mixto de seguridad para los empleados de la educación, depende de la comisacep, que es a nivel provincia, y también está representado por tanto la parte gremial como la parte de educación, y lo que hace ese comité mixto es generar sugerencias para que se tengan en cuenta en cuanto a este tema de salud y seguridad. Entonces, ellos también forman parte ahora de estas reuniones de OEGD y en base a lo que se charla y a lo que se evalúa de las propuestas que presenta cada institución, también ellos van generando nuevas sugerencias para todo el personal docente y auxiliar de Navarro. Así que hay muchos sectores involucrados. Es como una trama compleja en lo que vos bien decís, hay muchos sectores involucrados, hay decisiones que toman en conjunto, cada institución tomará la suya. Si un padre va a su establecimiento, al establecimiento donde van sus hijos, y dice que, bueno, buenos días, ¿cómo es esto? ¿Qué le dirían? Por ahora lo que le podemos decir es que estamos durante este mes de febrero elaborando el proyecto institucional con una actualización de todos los proyectos que están dentro de ese proyecto grande para enmarcarlo en la presencialidad porque es una escuela completamente distinta a la que estábamos... O sea que no hay una respuesta fuerte, definitiva, sino que estamos viendo... Ahora en febrero estamos organizando ese proyecto. Por lo tanto, después del 17, probablemente ya cada institución tenga ya elaborado su proyecto y pueda dar con mayor contundencia cuál es su oferta. Yo ahora no me quiero aventurar a decir mucho porque están en esa etapa de elaboración de la propuesta para lo que sería del primero de marzo en adelante. La propuesta para lo que es ahora febrero, que yo te comentaba, Alfredo, del 17 al 28, que vamos a tener los alumnos en las escuelas que necesitan una revinculación muy fuerte, esa propuesta ya se presentó en diciembre. Por lo tanto, la familia ya está al tanto porque se les comunicó, cada institución tenía que comunicar a cada familia de esos alumnos que tenían que venir ahora el 17. Por lo tanto, entre los últimos días de diciembre y ahora estos días de febrero, eso sí ya se está comunicando. Ahora, el trabajo que se va a llevar a cabo a partir del primero de marzo es lo que cada una de las escuelas está elaborando con sus docentes, con sus auxiliares, equipos de orientación escolar, etc. la propuesta fuerte de cómo va a ser el año lectivo, digamos el 2021, en vistas a la realidad de cada escuela. Veía un posteo el otro día de estos que suelen salir, no pretendo llegar a hacer un juicio de valor, pero empezaba diciendo cuando yo era chico, las clases empezaban el 1 de marzo y terminaban el 30 de noveno. Bueno, cuando yo era chico también, pero más allá de la edad que tengamos o de lo que estemos viendo, estamos transitando una situación tan particular, la pandémica, tan puntual, que es puntualmente el día a día lo que tenemos que ir viviendo y además tenemos que naturalizarlo, saber que esto es así. No podemos pretender otra cosa más que saber que así están las situaciones. Yo creo que, bueno, por ahí lo que has planteado en ese posteo es también un deseo quizás de muchas familias, de muchos docentes, este deseo de la normalidad, es decir, volver a lo que para nosotros era normal. Cosa que no va a ocurrir. Cosa que no va a ocurrir. Y por ahora no, lamentablemente. Ahora, pensando en esta nueva normalidad, es muy lindo hoy estar hablando de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados, pero sí vamos a estar pensando en ese regreso a las clases presenciales. Estar pensando en que nos vamos a reencontrar. Quizás no todo el grupo entero, vuelvo a decir, porque si el aula no tiene las dimensiones como para que haya 30 alumnos guardando el distanciamiento, quizás tengamos que dividir en burbujas más chicas. Quizás un docente esté trabajando con un grupo y dentro de ese mismo curso y otro docente esté trabajando con otro grupo. Ya ahora se distribuye distinto también al personal docente dentro de la institución. Y va a haber una actividad mixta, es decir, vamos a tener una parte virtual también, no va a ser todo presencial. Va a haber alguna parte donde los chicos se lleven actividad para hacer en su casa, algún día van a tener alguna actividad para hacer por Zoom, por WhatsApp, es decir, un poco y un poco, no va a ser la presencialidad total, salvo en aquellas instituciones que sí se pueda. Por eso digo, es algo que cada institución lo va a poder evaluar y ofrecer. Pero siempre respetando, por supuesto, en el caso de los docentes, ¿sí? Que el año pasado yo quiero hacer una mención especial porque tanto los docentes como las familias quizás se vieron un poco desbordados con el horario, digamos, para poder cumplir con cada una de las actividades y para no dejar a nadie sin ese contacto, sin ese vínculo, hubo muchos docentes que pusieron mucho más de su tiempo personal que del que correspondía laboralmente, es decir, por ahí, en otro momento, ibas a la escuela de ocho a doce y quizás en tu casa luego planificabas, corregías, pero ahora se sumaba a la planificación, a la corrección, el estar en contacto con los chicos y sus familias durante todo el día. Entonces, eso también es una situación de desgaste a lo largo del año que después se termina viendo, ¿no? En un inicio empezás con toda la energía y todas las ganas y después el cansancio se hace notar. Y las familias también, familias con muchos chicos, tres, cuatro, cinco, con diferentes niveles, uno en inicial, otro en primaria, otro en secundaria, diferentes necesidades, requerimientos, y por ahí lo que contaban era con un solo teléfono o con dos teléfonos para que pudiera llegar toda la información y hay que estar en el lugar de esa mamá, ese papá, ese tío, ese abuelo que le colapsaba el teléfono con tanta información y tanta actividad. Así que, este año, si bien va a haber una cuestión a distancia virtual, se va a compensar mucho con todo lo que se haga a nivel presencial. Mientras te escuchaba, tuve todo el tiempo una sensación de una gran directora de orquesta que no solo tenía que coordinar los movimientos para obtener lo mejor de cada uno de los integrantes, sino que además tenía que ir instrumento por instrumento para ver cómo se encajaba en el total del producto que se buscaba. Así que, además de saber que tenés por delante un gran desafío, te veo muy confiada y optimista en recorrer este camino. Y estoy con mucho optimismo porque sé que, vuelvo a decirte, estamos conformando un lindo equipo de trabajo, muy lindo equipo, cada uno de los que forman parte de educación, cada uno de los premios están colaborando mucho también con cada uno de nosotros. y la familia, a pesar de la ansiedad y de las, por ahí, las dudas que les pueda generar todo esto, acompañan muchísimo, muchísimo a cada una de las escuelas. Y puedo dar fe que al finalizar el ciclo lectivo 2020, si bien las opiniones son muchas porque sabemos que por ahí se esperaba alguna presencialidad un poco más fuerte, sobre todo llegando a fin de año, pero también sabemos que lo que tenemos que poner sobre la mesa de discusión y sobre la, sobre todo el tema de la prioridad es la salud. Entonces, cuando todas las condiciones están dadas para que todos estén con el mayor resguardo, ahí sí, avancemos y con todo. Pero mientras tanto tenemos que estar muy seguros de que las condiciones sí son las mejores. Instrumento por instrumento. Exactamente, exactamente. Así que bueno, agradezco porque Navarro es un lugar donde realmente podemos tener estos momentos de trabajo en conjunto, en equipo, donde salen cosas muy buenas, muy lindas y luego cuando eso se va a replicar en cada una de las escuelas o en cada uno de los cursos, es bien tomado y los llevan a la práctica y la familia también se engancha, los chicos se entusiasman, así que eso también hace una retroalimentación para seguir poniendo el hombro y seguir pensando en la educación de Navarro. Ale, te agradezco mucho este tiempo, una vez más ponemos a tu disposición lo que esté a nuestro alcance, ojalá que podamos trabajar mucho en equipo y te mando un beso grande. Te mando un beso grande a vos también, Alfredo, a todo el equipo que te está acompañando en esta mañana hermosa y bueno, cualquier otra inquietud o cosa que quieran consultarnos, estamos a disposición, yo en primer lugar y todo el equipo de inspectores, así que bienvenido sea cualquier otra invitación que nos quieran hacer. Les agradezco mucho siempre este contacto. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Chau Ale, hasta pronto. Que estés bien. Chau Alfredo, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Alejandra Guardia, con ella hemos hablado, inspectora jefe distrital de educación, impecable, un panorama muy muy clarito. Seguimos andando.